Muy bien, pues buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hemos hablado un poquito antes de empezar, de dónde estábamos escuchando la clase. Voy a compartirles mi pantalla. Y... Ahí está. ¡Qué grande se ve! ¿Sí lo ven? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sin problemas. Vale, buenísimo. Muy bien, pues esta clase va a tratar sobre cómo tener un peso saludable apoyándonos con aceites esenciales. Es la primera vez que voy a dar esta clase sobre peso saludable. Sí he leído bastante sobre el tema, no solamente para esta clase, es decir, no les he tocado hacer la tarea para esta clase. Cuento también con mi experiencia. Yo he utilizado los aceites esenciales para tener un peso con el que me siento a gusto, me siento bien. Considero que es mi peso sano, mi peso saludable. Así que voy a compartirles una serie de consejos generales sobre bienestar y vida saludable, acorde con nuestro peso saludable. Y también cómo estos aceites se complementan dentro de nuestro estilo de vida. No sé si me conocen todos, algunos sí. Yo soy Ainara Herrán. En redes sociales pueden encontrarme como Doula Esencial en Facebook y en Instagram. Y bueno, pues como todas las mujeres, soy muchas cosas. Soy profesora universitaria, soy guía Montessori, soy doula, soy mamá. Y también soy asesora de bienestar de doTERRA. Parte de mi equipo está en Guatea, de hecho Pilar es quien me ha cedido amablemente su Zoom. Y parte está en España, y aquí tengo dos españolas también que están trasnochando un poco. Están aquí en la clase. Vamos a hablar de sobrepeso. Cuando estaba preparando mi PowerPoint, les voy a dar algunos datos sobre el sobrepeso. Precisamente porque hace unos días escuché un dato de España, que decía que el 40% de los niños en España tienen sobrepeso. Y yo no tengo esa sensación. Yo salgo a la calle, ahora que ya nosotros podemos salir más a la calle, y no tengo esa sensación. Pero si uno va uno a uno mirando los niños que ven en el súper, en la calle, en los parques, en la playa, sí podría deducir que hay niños con mayor peso para su edad de lo que yo recuerdo cuando yo era niña. Seguido unos datos que son, son datos públicos, ¿no? En 2016, 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso y más de 6.500 millones eran obesos. Hablamos de sobrepeso cuando alguien tiene un índice de masa corporal de 25 y de obesidad cuando alguien tiene un índice de masa corporal de 30 o más. También en este año, en el 2016, 41 millones de niños menores de 5 años en el sobrepeso. Y algo que ya sabemos, el sobrepeso está relacionado con diabetes, problemas de corazón, cardiopatías, y algunos tipos de cáncer también están relacionados al sobrepeso. Muchas veces, igual hemos sido como, bueno, a mí no me importa, yo no me siento mal, no me... O la estética no es lo que me preocupa, pero va más allá, ¿no? Va un poco más allá de solamente de seguir cánones de belleza, sino estamos hablando, ante todo, de salud. Lo que estamos promoviendo es el sentirse bien, el sentirse saludables, tener una mayor energía, tener una vida más plena. Y es difícil llegar a esto sin un estado físico adecuado. Y este, en parte, se basa en tener un proceso saludable. Entonces, ahora que en España estamos aterrizando en el verano, no sabemos muy bien cómo va a ser, si las playas nos van a dejar entrar, si no. Bueno, aparecen muchas publicidades sobre... A mí no hace más que llegarme publicidad de bikinis y bañadores. Y entonces llega, no sé si en Guatemala se llama también así, la Operación Bikini. Me pueden confirmar. Pero un peso saludable va más allá que el correr, 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 hacia julio y agosto, que es cuando esperamos igual pisar la playa y calzarnos como sea un bañador que esté de moda, ¿verdad? Sino que vamos a hablar de un estilo de vida, de hábitos que podamos sostener en el tiempo, costumbres que nos resulten cómodas, que aunque al principio nos cueste, nos resulten cómodas porque nuestra motivación es suficientemente fuerte y porque estamos viendo resultados. Bueno, igual ustedes estaban esperando que yo les pensara así, hablar de el aceite mágico para... Tómense este aceite y van a perder 10 libras en una semana. ¿Alguno lo esperaban? Pueden confesar. Bueno, pues no les voy a hablar del aceite mágico para perder 10 libras en una semana. 10 libras son como unos 5 kilos. No. Tenemos que tener en cuenta varias cuestiones previas que son indispensables. Nos podemos patalear, podemos negarnos, podemos buscar el aceite esencial milagroso, que es lo mismo, ¿no? Que buscar la dieta milagrosa, que la crema milagrosa, que lo que sea milagrosa. Lo que realmente nos va a llevar a un peso saludable es mantener una dieta adecuada y adaptada a nosotros y a nuestro estilo de vida lo más personalizada posible. No es lo mismo si tenemos 20, 30, 40, 50. No es lo mismo si hemos tenido hijos. En el caso de las mujeres, hemos tenido que seguramente recuperarnos primero físicamente de un parto, de un posparto, y luego ya podríamos hablar de peso adecuado, ¿no? Y también, pues, si somos papás y también tenemos hijos, eso seguramente implicará que no vamos al gimnasio todo lo que queramos, que igual a veces comemos a la carrera, ¿sí? No es lo mismo si yo tengo un trabajo que requiere un esfuerzo físico o si me paso todo el día sentada delante de una coma. No vamos a necesitar la misma dieta. Lo mismo que no vamos a necesitar la misma dieta siendo hombre o mujer, siendo... También viendo cómo es nuestro propio metabolismo, ¿sí? Entonces, voy a decir tres cositas con respecto a la dieta que son súper generales. Y aún siendo súper generales, o sea, funcionan para el común, ¿no? De las personas. Tanto si quieren perder peso como si no. ¿De acuerdo? ¿Cómo tiene que ser nuestra alimentación? Pues, consumir grasas sanas, aumentar el consumo de verduras y frutas frescas, frutos secos, cereales integrales y legumbres, y reducir el consumo de sal y azúcar. Una vez más, cuando vayamos a lo personal, hay que ver también cómo es nuestro estado de salud general. Lo mismo, no existe el cereal mágico que nos va a ayudar a ser superhombres o supermujeres, sino que hablamos de una dieta equilibrada y adaptada a nosotros. Lo que sí no es negociable es realizar un ejercicio físico conveniente para cada caso. ¿Por qué hay un abanico infinito de ejercicio físico, de deporte, actividades al aire libre, en casa? Ahora, en Guate, hemos entendido que está difícil lo de salir, pero hay opciones dentro de casa y podemos mantenernos activos. Una vez más, no es lo mismo como es nuestra preparación previa. Si hemos realizado ejercicio físico antes o incluso hemos sido deportistas de élite y nos hemos dejado hace diez años o debido a nuestra complexión, si tenemos mucho sobrepeso, tenemos que empezar pues quizás suavemente e ir aumentando gradualmente o si estamos en buen estado físico, pero sencillamente nos hemos dejado un poco pues por el confinamiento, retomarlo de una manera más activa. Otro punto indispensable, el tener un descanso adecuado. Muchas veces, por el trabajo, el estrés, porque priorizamos igual servir a los niños. Eso nos pasa mucho a las mamás que a veces nos alimentamos de sobra. Y yo me acuerdo, esto me pasó en Guatemala, me acuerdo en un restaurante, sería como el primer, segundo restaurante que fui cuando llegué a Guatemala. Estábamos en un Siete Caldos y había un matrimonio con dos hijos, como unos 10, 12 años y cada uno tenía un plato, salvo la mamá. La mamá no había pedido una ración para ella, solamente estaba comiendo lo que dejaban los demás. y yo estaba embarazada y pensé como, yo no haré eso jamás y se pueden imaginar que sí, que sí lo he hecho. Es decir, estamos pendientes de si los niños comen, si no se caigan de la silla, que coman convenientemente, que no manchen, que tal, y al final nosotras no comemos o comemos frío o comemos lo que dejan los niños. Y a veces lo que comen los niños no es adecuado para nosotros o no tenemos esta conciencia de sentarnos a comer. Entonces, no sabemos las cantidades que estamos comiendo. Igual ni siquiera nos sienta bien porque está frío, estamos mezclando primer plato, segundo plato, o nos hemos comido ya el postre y porque sobra un poco de no sé qué. Esto en cuanto a actividades personales o profesionales que nos estresan o que no nos dejan fijarnos en lo que estamos consumiendo y también en el descanso en el sentido de dormir. Esto para nuestra salud física y nuestra salud mental es difícil llevar una dieta adecuada si no tenemos un descanso adecuado. Hay quien necesita dormir seis horas, hay quien necesita dormir ocho horas y pues acercarnos lo máximo posible a las horas que nos correspondan a nosotros, ¿verdad? Y otra cosa a tener en cuenta es que si queremos realizar una dieta para perder peso, tal vez necesitemos previamente realizar un proceso de desintoxicación. Si hemos consumido mucha comida chatarra, si hemos consumido muchos medicamentos, si hemos consumido tal vez anticonceptivos nos hemos utilizado anticonceptivos hormonales que han hecho que nos hincháramos mucho. Sí, doTERRA tiene un plan de detox muy estructurado que se puede hacer completo o se puede elegir alguna de las fases. La recomendación óptima sería seguirlo completo, no voy a tratar hoy sobre él pero que sepan que existe, ¿verdad? Es un proceso de desintoxicación donde se consumen varios productos probióticos, enzimas digestivas y suplementos. Yo lo he hecho y en dos ocasiones lo he hecho completo y me ha ido muy muy bien. ¿Qué tal me siguen? Como no veo imágenes solamente veo los nombres no sé si me siguen ahí me pueden hablar cuando quieran. Sí, yo sí te estoy siguiendo aquí. Gracias. Yo también lo estoy siguiendo. Gracias, qué amable. Entonces, aclaraciones vamos a ir ya entrando en aceites esenciales algunas aclaraciones sobre aceites esenciales y peso saludable. ¿Por qué hablamos de peso saludable y no pérdida de peso dieta con aceites esenciales? Pues, como les había adelantado al principio voy a minimizar aquí pero como les había adelantado al principio nos podemos apoyar en los aceites esenciales para mantenernos en el peso que nosotros consideremos que nos sentimos bien. Hay gente también es mucho de intuición pero también lo que nosotros consideramos peso saludable pero es un súper personal. ¿Sí? Yo, por ejemplo, antes de tener hijos mi tendencia no era subir de peso era bajar de peso es decir, cuando nervios viajes estrés mi tendencia era perder peso no subir de peso entonces para mí el pequeño esfuerzo que tenía que realizar era no olvidarme de comer de comer lo que necesitaba etcétera. ahora ya ahora ya de post niños sí he tenido que bajar de peso pero aunque no haya bajado a mi peso pre niños estoy en un peso en el que yo me siento saludable y aún así sigue siendo bastante bajo si seguimos las tablas de índice en masa corporal ¿verdad? Entonces hay quien se puede sentir debido al trabajo que realiza o también de su constitución ¿sí? que cada uno tiene su meta y ahí podemos aspirar ¿verdad? de la misma forma no todos tenemos la misma facilidad para bajar de peso y nuestro metabolismo no es el mismo yo he tenido que realizar varios esfuerzos he tenido que esforzarme por recuperar mi peso pero sí tengo un metabolismo rápido entonces para mí controlando mi alimentación y con el apoyo de los aceites esenciales no me ha resultado difícil no fácil no diría fácil pero no me ha resultado difícil aunque sí he tenido que aplicar un esfuerzo solo no sale es muy difícil que si alguien quiere bajar de peso como siguiendo los mismos hábitos de siempre y solamente con aceites esenciales es difícil entonces ¿hay alguna restricción para usar los aceites esenciales para tener un peso saludable? bueno ahí he puesto algunas cuestiones una vez más desde doTERRA no no diagnosticamos no tratamos y más si hay algún tipo de condición médica que requiera más atención habría que tener en cuenta tensión alta hay algunos de los aceites esenciales que estimulan el metabolismo que pueden estar en contraindicación con la tensión alta la diabetes depende también como como sean como la estamos tratando y concretamente como nos estamos relacionando con la diabetes para ver si podemos introducir estos aceites o no habría que ver los casos concretos luego en el embarazo pues honestamente no es necesario no sería necesario es decir en el embarazo para tener un peso saludable lo indispensable sería una alimentación saludable adecuada para nuestra para nuestra altura nuestro peso nuestra tendencia después también a a bajar de peso sí esto lo pueden tratar con partera ginecólogo matrona que se esté llevando el embarazo y en la lactancia algunos de estos aceites de estas mezclas por ejemplo el Slim and Sassy o Smart and Sassy tiene menta que es uno de los aceites esenciales que se considera que utilizarlo con precaución durante la lactancia porque puede disminuir la producción de leche digo puede se puede tomar Smart and Sassy o Slim and Sassy durante la lactancia sí se puede tomar si tenemos una lactancia de manda aunque utilicemos Slim and Sassy no tiene por qué haber ningún problema y quizás por precaución habría que esperar hasta tener una lactancia bien establecida pasar a vez dos meses pongo dos meses por basada en mi experiencia ¿no? para usarlo y solamente eso y luego bueno pues cada una que vea luego con la lactancia la mayoría de las mujeres bajamos bastante de peso recuperamos o tendemos a recuperar nuestro peso más fácilmente mediante la lactancia porque consume mucha energía pero bueno se puede ver y también es lo mismo es un bebé recién nacido que tener una lactancia establecida con un bebé de seis meses un año y luego también si tenemos mucha sensibilidad al ingerir los aceites esenciales voy a proponer consumir varios aceites esenciales si nos resulta muy irritante si nos da ardor o si tenemos reflujo pues habría que ver ¿no? en nuestro caso podría ingerirse ahora voy a explicar cómo se ingiere de otra forma no en una cápsula solamente se podría meter en la cápsula también un aceite de oliva por ejemplo un aceite cortador o hay otras opciones por ejemplo Slim & Sassy tiene también otras no son cápsulas son tiene chicles tiene pastillas y tiene unas no son pastillas son bueno me salto hay un mechivo por aquí perlas son no sé si son perlas son bueno son como en gelatina sí creo que sí creo que son perlas ver cuál cuál es la opción para nosotros si en efecto tenemos cápsulas no son cápsulas no porque las cápsulas yo les voy a explicar cómo hacerlas en cualquier caso si no tenemos reflujo sensibilidad en el esófago si nos da ardores vemos cuál cuál es nuestra nuestra sí son soft gels pero no sé cuál es la traducción en español cápsulas blandas ¿no? muy bien seguimos entonces ¿sirve cualquier marca de aceite esencial? no y rotundamente no yo los los tips que les voy a dar ahora siempre van a ser con doTERRA ¿por qué? porque voy a proponerles también otros usos varios usos pero en parte que los ingieran y ahora mismo no se me ocurre recomendarles ninguna otra marca para ingerir para empezar ¿sí? son naturales son seguros eficaces y también no generan adicción hay algunas pastillas que son para quitar el hambre que son laxantes que son de dieta de adelgazamiento que pueden generar adicción o que no son seguros que son irritantes nos pueden destrozar la mucosa intestinal esto no va a pasar con los aceites y esto no va a pasar con los aceites esenciales oTERRA son 100% puros se pueden ingerir se pueden aplicar y se pueden inhalar con total seguridad no todos se pueden ingerir la mayoría sí y yo ahora les voy a explicar cuáles sí se pueden ingerir son de grado terapéutico ahora mismo es la marca de aceites esenciales más importante y también pues si estamos preocupados también por el proceso de producción o pues si para nosotros es importante cómo se lleva a cabo el proceso de producción doTERRA para conseguir la materia prima tiene un sistema de producción justo con el pequeño agricultor y de apoyo a las comunidades en donde se cosecha donde se cultivan la materia prima por ejemplo seguramente ya sepan el cardamomo que es uno de los aceites de los que les voy a hablar viene de Guatemala entonces doTERRA se encarga de trabajar con pequeños agricultores proporcionarles un salario justo y también apoya a las comunidades pues allí donde se necesita una escuela para poner una escuela un hospital un hospital un pozo un pozo un sistema de drenar lo que sea lo que corresponda en cada comunidad se consulta con las comunidades para ver qué es lo que necesitan y los apoyan en diferentes muy bien pueden usarse los aceites esenciales de manera aislada para tener un peso saludable por poder si se pueden usar es decir no va a ser contraproducente pero los resultados no son los mismos si no mantenemos un descanso adecuado una dieta adecuada para nosotros y un ejercicio físico adecuado para nosotros y más si queremos perder peso o mucho o poco los aceites esenciales por sí mismos no van a tener el poder de hacernos bajar de peso insisto buscamos un estilo de vida saludable un bienestar holístico no unas dietas milagro porque si no en el momento en el que imaginemos en el momento en el que un día no tomamos aceites esenciales nos vamos más que nada a sugestionar cuando lo que realmente necesitamos es introducir cambios de por vida que sean sostenibles en el tiempo que no lleguen las vacaciones y entonces oyemos nuestra dieta y estemos aprovechando el momento de las vacaciones para olvidarnos de ellas sino que sea una una dieta tampoco me gusta mucho la palabra dieta que sea una alimentación que aunque quizás tenga algunas restricciones yo tengo una dieta con restricciones es decir de todo el dulce que me gustaría comer al que me como pues estoy restringiendo un motor pero eso no significa que iba con una dieta o si quiero consumir pan que una de las cosas que más echaba de menos en Guatemala era el pan en España pues uno lo come con gusto pero del que realmente me comería al que me como pues hay mucha diferencia pero esto no significa que yo tenga una dieta ¿sí? me cuido me controlo soy consciente no es un control de de sufrir no 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 siempre pero es un comer conscientemente ¿sí? entonces esta alimentación consciente o incluso si queremos llamarlo dieta si queremos llevar a cabo cambios más más importantes lo combinamos con aceite esencial entonces puede ser un camino con altibajos siempre va a merecer la pena y es importante buscar nuestra motivación nuestro por qué siempre que realizamos un esfuerzo ¿por qué lo realizamos? puede ser para vernos mejor para tener más energía yo que imparto clases también sobre menstruación fertilidad con aceite esenciales el sobrepeso también puede ser un problema para la fertilidad tanto en hombres como mujeres como mujeres y también si se está relacionado con problemas de diabetes ¿verdad? quizás queremos comer de manera saludable y vernos bien para ser un ejemplo para nuestros hijos ¿sí? a veces uno quiere que los hijos coman bien y uno no descontrola más entonces como si no se lo darían mis hijos ¿por qué me los estoy comiendo yo? tal vez queremos ser más longevos para nosotros igual es importante y más igual en la familia ha habido problemas de salud o tenemos el recuerdo de que nuestros abuelos pues no tuvieron una larga vida y nosotros sí queremos hacer ese esfuerzo ¿verdad? de cuidarnos para ser longevos para tener una vida una como diría una una vida satisfactoria significativa ¿sí? o también pues tomar las riendas de nuestra salud de hecho una de las teorías que ha salido con esto del COVID es que las personas ha habido varios varios puntos en común con las personas que fallecían y uno de ellos era el tabaquismo y otro era la obesidad ¿no? entonces sin querer alarmar a nadie ¿verdad? pero quizás queramos tomar esta conciencia y responsabilizarnos ¿no? de de nuestra salud de nuestro bienestar y no solamente vernos bien que también que eso es un gusto sino también pues ahorrarnos muchas enfermedades y malestar etcétera ¿verdad? que cada uno busque el suyo porque como digo puede haber altibajos ¿qué tal vamos hasta ahora? ¿me siguen? ¿me siguen? sí todo bien gracias súper muy bien vamos al límite entonces ¿cómo nos ayudan los aceites esenciales en en este proceso? yo diría ¿cómo nos ayudan? ¿cómo nos apoyan? pues digamos que los aceites esenciales nos apoyan desde diferentes ámbitos ¿no? desde diferentes direcciones promueven una digestión saludable apoyan o activan nuestro metabolismo aumentan nuestra motivación para llevar un estilo de vida saludable y ejercitarnos nos ayudan a superar los ataques de hambre y evitar el sobrealimentarnos y también con ellos podemos mantener una rutina regular y sostenible de ejercicio estaba buscando una una traducción del inglés que se dice sugar cravings como no sé cómo se diría como apego al azúcar o algo así estos picos de azúcar que nos pegan que puesto con eso también nos ayudan los aceites esenciales y hay una en concreto que nos va a quitar esta estas ganas de comernos para mí la hora mala son las 7 de la tarde me comería un paquete entero de galletas y hay un aceite también tengo un aceite para eso muy bien vamos a empezar con la digestión entonces una digestión poco saludable una digestión deficiente nos lleva a una mala absorción de vitaminas y minerales no conseguimos las nutrientes que necesitamos y hay una teoría que dice que como nuestra en nuestra alimentación o sea los alimentos que nosotros ingerimos no nos proporcionan las vitaminas los nutrientes que necesitamos bien sea por la mala calidad de los alimentos bien sea porque nuestra digestión no es adecuada siempre queremos seguir comiendo buscando esa esa nutrición buscando esas vitaminas buscando los minerales buscando lo que nuestro cuerpo necesita y seguimos comiendo y no lo encontramos nuestro cuerpo no lo recibe no lo absorbe y seguimos comiendo una mala digestión también interfiere en nuestra búsqueda de peso saludable piensen también en algunas personas que igual incluso son delgadas que aparentemente no tienen sobrepeso pero que tienen la tripa muy hinchada y que esto puede estar relacionado con una digestión deficiente también emocionalmente nos afecta si hemos subido de estreñimiento si hemos sufrido de diarrea estos incluso altibajos en 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 funcionamiento de nuestro intestino emocionalmente nos nos toca mucho ¿verdad? si no conseguimos tener un una evacuación regular llegamos de un tiempo de comida a otro y no hemos hecho la digestión comemos porque toca pero realmente nuestra digestión está paralizada no hemos conseguido eh eh sacar ¿no? los digerir y sacar los desechos de nuestro cuerpo y seguimos metiendo comida también eh indiscutible hidratarnos bebiendo agua suficiente y alimentos con fibra lo del agua esto es ahora que hablo del agua he tratado de hablar medio eh la bebida que nuestro cuerpo necesita es agua ¿sí? podemos añadirle algunos aceites ahora vamos a a ver cuáles pero es lo que es nuestra hidratación procede del agua ¿de acuerdo? entonces ¿qué aceites esenciales podemos utilizar para la digestión? pongo varios podría poner solamente digesén y ya me olvido y paso otra diapositiva pero tenemos que ver también pues cuál nos gusta cuál nos gusta el olor cuál nos gusta el sabor con cuál nos sentimos cómodos y cuál nos va bien ¿sí? porque la mezcla esta nos puede ir genial hay gente a la que igual no le gusta porque uno de los componentes no le gusta y podemos utilizar los siguientes ¿verdad? voy a empezar con DSM que también en España se llama Sengest este de aquí yo todavía tengo uno de Water el DSM y tiene anís estrellado jengibre alcaravea cilantro estragón e hinojo y este por supuesto que se puede consumir todos los que están en esa lista se pueden consumir voy a leerlos ¿verdad? y luego voy a decirles cómo se pueden usar porque todos se pueden usar de la misma forma tenemos la pimienta negra aquí está tengo todavía el sticker aquí gigante de Water porque es un aceite que la verdad sí uso poco lo bueno también de los aceites unitarios es que también se pueden utilizar para otras cosas no solamente para la digestión aunque también voy a añadir una corretilla es que el ISM o Sengest no solamente se puede utilizar para la digestión también se puede utilizar cuando hay mucha mucosidad cuando hay sinusitis por ejemplo es una recomendación en caso de sinusitis entonces la pimienta negra es uno de los aceites calientes puede resultar irritante sirve para hacer la digestión podemos cocinar con él también nos ayuda en nuestro sistema inmune y yo para lo que lo suelo utilizar voy a dar un uso alternativo lo utilizo para mejorar la circulación y cuando tengo dolores de articulaciones calienta la piel es rubefaciente ese picor de la pimienta negra lo pasa a la piel y esto hace que las articulaciones se calienten y no duelan tanto luego tenemos jengibre que el jengibre también lo pueden utilizar en en la comida en un tecito que se quieran tomar aquí tenemos jengibre huele deliciosísimo y yo también lo utilizo para la circulación es otro de los aceites que se utiliza para la digestión y la pimienta negra si antes de que se me olvide también se suele utilizar cuando hay mucha ansiedad incluso cuando hay adicciones en el caso de fumadores por ejemplo o cuando hay mucha ansiedad por otro motivo el olor de la pimienta negra les puede ayudar luego tenemos el cardamomo creo que me lo he sacado por aquí pero también lo tengo que me da de guate la cúrcuma aquí está tiene un olor muy particular yo también lo utilizo para el dolor de articulaciones y para la digestión igualmente podemos cocinar con él y su olor es si es fuerte huele como huele en efecto huele como si uno se estuviera comiendo una cuchara de de cúrcuma el hinojo que el hinojo tiene un sabor dulce este es el aceite que yo lo huele por ustedes ese es el aceite que podemos utilizar cuando tenemos un ataque de dulce en el momento en el que da las 7 de la tarde me quiero comer un paquete de galletas un vasito de agua con una gota de fener de hinojo dulce otra cosa que se puede hacer también si somos de los que después de comer nos apetece por ejemplo mi mamá después de comer toda la vida toda la vida se ha comido un cuadradito de chocolate toda la vida siempre siempre jamás se le ha olvidado esto después de comer después del almuerzo siempre se toma un cuadradito de chocolate y bueno pues sí después de comer o a veces después de la cena nos apetece una galletita lo que podemos hacer es ir corriendo lavarnos los dientes y sobre el cepillo de dientes y la pasta de dientes que puede ser pasta de doTERRA que también es excelente porque es de un guard ponemos una gota de hinojo y también pues al lavarnos los dientes como que ya hacemos el gesto de que hemos terminado hemos terminado la comida ¿verdad? Ah sí Pilar lo mismo que yo en el cepillo de dientes nos va a lavar la boca y nos va a dejar como un saborcito dulce porque es que les aseguro que el hinojo sabe como a caramelo pero no no tiene el azúcar que nos tendría no consumiríamos en un postre en una galletita en un chocolatito ¿de acuerdo? y el hinojo también se usa mucho en temas de menstruales y de fertilidad ¿sí? y luego otro de los aceites que más usamos porque tiene miles de usos es la menta peppermint para la digestión para la circulación para músculos adoloridos incluso para la caspa y de estos aceites esenciales podríamos el diesen se podría utilizar también cuando hay náuseas por el embarazo yo no usaría pimienta negra jengibre cardamomo porque son aceites muy calientes la menta se podría oler la menta es un poco controvertida en ese sentido pero por ejemplo también la menta si van en el carro si vamos en el coche con niños y más de uno le da náusea y tiene ganas de devolver y tal pues podemos poner en un hisopo en un algodoncito varias gotas de menta y lo ponemos donde el aire acondicionado o si no en un botoncito del del suéter le podemos poner un poco de menta porque el olor corta mucho la náusea entonces formas de uso en un vaso de agua como este nos podemos echar una gotita por ejemplo después de comer y nos lo tomamos que somos más de té nos lo tomamos que somos de café también nos podemos poner una gotita de cardamomo en el café que somos de lo que quieran otra opción para ingerir estos aceites estos y también los que son para activar el metabolismo es utilizar estas cápsulas que son de doTERRA son cápsulas vegetales aquí bien así vacías abrimos y rellenamos ¿sí? mi recomendación es que esto es un truco que uno aprende con el tiempo que primero abran abran los botecitos que van a usar por ejemplo yo voy a tomar digestén y le voy a añadir un poco de pimienta negra porque sé que me sienta bien y también me ayuda con mi sistema inmune lo que hago es primero abrir todos los botecitos esto les ha pasado las que suelen utilizar con cápsulas primero abrimos todos los botecitos ¿por qué? porque si no voy a hacer una gota y no puedo dejar esta gota sobre la mesa en la cápsula porque se me va a reverter entonces o si no necesito una mano no ¿vale? abrimos todos los botecitos y echamos las gotitas tapamos y con un vaso de agua o algo un líquido lo tomamos si no también tenemos estas cápsulas como decía tomado en un en un vasito de agua jugo té o un vaso de agua caliente que también nos va a ayudar con la digestión o bien en en una miguita de pan se echan las gotitas y se ingieren o si no el digestión bajo la lengua es muy agradable el hinojo también y la menta también pimienta negra jengibre cardamomo y cúrcuma ya para gustos bueno seguimos con el metabolismo nuestro metabolismo es como nuestro cuerpo gestiona el alimento y lo convierte en energía todos conocemos a gente que come muchísimo y nunca engorda bueno pues esto es como esta persona su cuerpo tiene una gran habilidad para gestionar el sobrepeso es decir consume muchas muchas calorías es muy su metabolismo es muy activo y digamos que no se queda con esas calorías las gasta rápidamente ¿verdad? y hay gente que por el contrario pues su metabolismo es lento pues en este caso convendría pues que nos animáramos a hacer un periodo previo de detox de un mes ¿no? pero como en esta clase no quería hablar de suplementos quería hablar más de aceites pero podemos verlo en otra ocasión si nuestro metabolismo es lento si solamente miramos ya pues una galleta y solo con mirarla ya nos engordamos seguramente necesitemos el proceso de detox previo y esto significa que nuestro metabolismo es lento entonces ¿cuáles son los aceites que nos ayudan a mejorar el metabolismo ¿dónde está mi...? lo tenía por aquí el primero es Slim & Sassy este de aquí miren ya se me está acabando o Smart & Sassy dependiendo de donde nos encontremos tiene un nombre rebote y voy a leerles lo que tiene no veo aquí está tiene pelatura de toronja pelatura de limón peppermint raíz de jengibre y palo de canela algunos de estos aceites también los podemos consumir por separado una vez más pues vemos cuáles son los que nos convienen de esta lista de aquí o podemos tomar Slim & Sassy directamente que estamos un poco si estamos más deslactantes estamos un poco preocupados con nuestra producción de leche pues podíamos utilizar esos aceites siguientes ¿sí? y y no utilizar la menta otra en todos estos se toman igualmente con las capsulitas que he dicho se pueden poner debajo de la lengua en un líquido y el Slim & Sassy también se puede utilizar con una crema aplicado donde queremos bajar el peso esta de aquí esta es de doTERRA esta crema no huele a nada se disuelve se mezcla muy bien con los aceites esenciales podemos mezclarlo en el momento es decir nos ponemos un poco de crema en la mano una cucharadita nos ponemos una o dos gotas de Slim & Sassy y aplicamos donde queremos activar nuestra circulación donde queremos pues celulitis o si hay retención de líquidos podemos utilizarlo ahí con esta que es una maravilla y una cosa que me gusta a mí de esta crema también se puede hacer por ejemplo con el coco fraccionado pero a mí lo que me gusta de esta crema es que no da sensación de frío con el coco me da un poco de sensación de frío y me gusta mucho para el coco para las mezclas y para aplicar y más si uno se va a vestir después la crema se absorbe súper bien no huele a nada y es igualmente completamente nada tenemos la la bergamota la bergamota también ayuda mucho con la ansiedad entonces lo mismo si después de comer nos centra un poco los nervios o incluso antes de irnos a dormir para descansar podemos tomar un tecito con una gotita de bergamota la pimienta negra de las que les he hablado y una de los aceites estrella para el metabolismo es la toronja o pomelo que aquí está también se me está acabando no puede ser estoy bajo mínimos aquí grapefruit es este de aquí huele delicioso es como si uno se estuviera tomando se estuviera comiendo un pomelo a mordiscos es muy refrescante ahora en el verano de España en un incluso en un vaso de agua con gas agua con hielo uno se echa una gotita o dos de toronja y ya no se tiene que preocupar de pedirse un refresco de tomarse un refresco que va a tener exceso de azúcar exceso de calorías con un edulcorante que no nos va a ir bien entonces pasemos de todos estos bebidas azucaradas que no nos convienen y un vaso de agua bien fría con hielo o podemos meter frutas dentro pepino si nos gusta unos arándanos y le echamos una gotita de bergamota una gotita de limón toronja y nos va a saber muy rico y sabemos que nos va a beneficiar no es como algo rico que sabemos que nos va a sentar mal no va a estar muy bueno y tenemos la satisfacción de que nos va a ayudar con nuestro metabolismo luego está el tomillo yo confieso que el tomillo no es uno de los aceites que usa habitualmente es un aceite también caliente es fuerte entonces si no recomiendo tomarlo en un té o con un líquido sino que ya sería con una cápsula una gota o dos de tomillo e ingerir y también con los títricos tenemos la lima y el limón acuérdense que para doterra limón es el limón amarillo y lima es el limón verde yo lo tengo aquí customizado por mi hija que me ha hecho un no sé me ha mejorado mi bote de de lima y luego está la acacia que es como un tipo de canela que también ayuda a activar el metabolismo no he probado la acacia tomada pero supongo que en un té o en una bebida puede ir bien igualmente podemos cocinar con ella y si no a una capsulita bueno otra cosa súper importante es no decaer en el intento ahí les he puesto una imagen de lo que a veces pensamos que es mantener un peso saludable comer lechuga tenía un amigo que le llamaba la lechuga agua crujiente crunchy water le llamaba sí pues igual no es lo que más nos apetezca entonces mantengamos la motivación seamos creativos no nos quedemos solamente con el crunchy crunchy water y tomemos algo que nos guste y que siga siendo saludable entonces muchos procesos de pérdida de peso están relacionados con el estado de ánimo cuántas veces hemos relegado el momento de tomar las riendas de nuestra dieta porque estábamos muy estresados ahora no puedo ahora no puedo dejar de comer esto ahora no puedo dejar mi chocolatito ahora no puedo dejar de comer mi café con champurrada porque estoy muy estresada ahora no cuando estoy más tranquila y que pasa cuando estamos más tranquilos que como estamos más tranquilos nos queremos relajar como ahora que estoy tan tranquila no me voy a comer una, dos, tres champurradas ahora no voy a tomarme mi helado ahora no voy a esto no quiere decir que no comamos champurradas y que no comamos heladito esto cada uno debe beber ¿verdad? entonces ¿qué pasa? que nuestra parte racional sabe que debe cuidar el peso como si tengo que bajar cinco kilos diez libras dos libras lo que sea ¿no? pero lo sabemos lo sé pero ahora no ahora estoy triste ahora estoy agobiada ahora no tengo tiempo ahora y tenemos esas excusas entonces también puede haber muchos bloqueos inconscientes de miles de tipos el tipo de dieta que llevamos está muy relacionada como nuestra familia nos enseñó a comer venimos heredando también ¿no? el fantasma del hambre ¿no? de que los niños no pasen hambre que sean muy flaquitos que sean muy saludables el niño gordito ¿no? y a veces tenemos muchas huellas ¿no? quizás podemos ver cómo se come todavía en casa de nuestros papás qué nos contaba nuestra mamá cuando nos daba de comer cuando nos ponían en el plato y una vez más la parte racional sabe que tengo que comer esto que esto me sienta bien que esto es bueno para mí y tenemos que romper a veces con muchas tendencias que ni siquiera sabemos que tenemos entonces motivación los aceites esenciales nos van a ayudar muchísimo con esto una de ellas es la mezcla motivate también está basada en los cítricos y se puede difundir en un difusor yo pensé que lo tenía que el mío pero está en la habitación de los niños para que duerman se puede en un difusor porque puede venir como viene la foto en 5 mililitros o puede venir en un rolón o lo mismo toronja o pomelo bergamota cítricos ¿verdad? y también la menta esto nos va a activar nos va a animar va a subir nuestro estado de ánimo y también podemos elegir como una mezcla para nosotros para nosotras algo que nos guste que nos recuerde por qué queremos tomar las riendas sobre nuestro peso ¿sí? lo que se nos ocurra lo que para nosotros sea importante lo que vinculemos con nuestro propósito y otra otra área donde los aceites esenciales nos pueden ayudar es con el ejercicio físico si nunca hemos hecho ejercicio físico o si hace 20 años que no hacemos ejercicio físico o un año que no hacemos ejercicio físico comencemos de forma paulatina si no vamos a empezar a tope nos vamos a tener muchísimos dolores musculares al día siguiente y vamos a estar rotos y ya no vamos a querer más entonces este debe ser adecuado a nuestra edad acondicionamiento y objetivos ¿hay alguien que no debería hacer ejercicio? no todo el mundo debería hacer ejercicio diferente dependiendo de su edad dependiendo de su de su incluso de su memoria muscular ¿no? pero no es algo solamente para personas que quieren bajar de peso o para gente que quiere construir músculo es decir todo el mundo debería realizar ejercicio físico y esto esto nos lo negociamos mucho a nosotros mismos ¿no? como no porque no tengo tiempo no porque me pasaba hace varios años que cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral no se pueden imaginar todas las horas que yo pasaba sentada delante de una compu o sea todas las horas del día en las que no estaba durmiendo o comiendo las pasaba delante de un ordenador ¿no? y entonces cada cierto tiempo yo tenía que ir a un fisioterapeuta porque mis cervicales estaban completamente bloqueadas y yo pensaba si es que lo que me estoy gastando en el fisioterapeuta para ir una vez al fisioterapeuta puedo ir todo un mes al gimnasio y fortalecer también mi musculatura estar más fuerte de forma que hora tras hora no esté cada vez más cargada de hombros el cuello cervicales etc y también me obliga a parar y relacionarme con seres humanos y moverme ¿verdad? no solamente o moverme o que un fisioterapeuta me mueva sino mantenerme activa físicamente entonces ¿qué aceites esenciales nos pueden apoyar con el ejercicio físico? una vez más la menta en varias formas la menta nos motiva nos ayuda a respirar mejor activa nuestra circulación y también al calentar nuestros músculos pues va a ayudarnos a que a que no estén doloridos ¿verdad? antes lo podemos utilizar antes de realizar el ejercicio y después lo mismo con el romero nos va a ayudar a respirar bien y va a ayudar podemos hacer masajes con romero otra opción es breathe en españa es air en estados unidos creo que es easy air aquí ya tengo mi air podemos poner podemos poner unas gotitas la palma de la mano flotar hacer aspiraciones fuertes para preparar nuestros pulmones para el ejercicio físico o podemos tenerlos en el difusor mientras estamos haciendo si tenemos un gimnasio en casa en el condominio si tenemos una bicicleta estática también lo podemos utilizar y para el después masaje con copaido aquí lo tengo o deep blue también para nuestros músculos poco acostumbrados al ejercicio físico nos pueden ir muy bien el deep blue creo que en en guate este mes si hacen su compra por más de 200 puntos tienen de regalito este 5 ml y también el wrap la la cremita muy bien como hemos estado hasta aquí ya casi estoy acabando entonces algunas rutinas que podemos tener en la mañana empezamos con aceites esenciales en nuestro difusor que nos levanten el ánimo nuestro nos enfoquen en nuestro objetivo naranja menta motivate el que nos guste y genial Lidia se me reanimando un vaso de agua con una dos gotas de slim and así o en una cápsula o también una o dos gotas de tomillo en una cápsula con nuestro desayuno o en ayunas el tomillo si es fuerte para el estómago ténganlo en cuenta si hemos elegido la mañana para hacer ejercicio podemos inhalar breathe en el difusor en las manos o incluso nos lo podemos poner en el pecho así fuerte para prepararnos para nuestra rutina de ejercicio y para el después deep blue o copaiba en la tarde después de comer y esto a lo largo del día cada vez que tomamos agua podemos tomar toroja limón lima o es lima en nuestro vaso de agua siempre vaso de vidrio si no estoy mal también acero inoxidable yo por si acaso siempre vidrio incluso el pachón que sea siempre de vidrio si dependiendo del plástico que sea puede utilizarse plástico yo siempre me quedo más tranquila y es mucho más también ecológico y duradero en vaso de vidrio una odita de esos aceites durante todo el día podemos tomar seguimos con nuestra difusión de aceites motivadores si tenemos este super arranque de azúcar o de hidratos nuestro momento galletita una gota de menta debajo de la lengua de hinojo o ya saben lavamos dientes con una gotita de hinojo de fener y podemos respirar tranquilos y lo mismo si tu rutina de ejercicios es por la tarde lo mismo para respirar bien y después para dar un masaje que ayuda a relajar los músculos lo mismo en la noche deep blue copaiba y tras la ducha si somos de ducha nocturna vespertina cuando nos toque podemos utilizar leslimans así en las zonas donde queremos bajar de un volumen de celulitis de acumulación de líquidos y tras la cena podemos tomar una gotita de billes en un tecito y es muy agradable el sabor es muy agradable muy bien lo último lo he hecho así un poco corriendo pero creo que lo pude llegar a tiempo pero me quería extender mucho más porque seguro que tienen otras actividades y luego no sabía si iba a llegar gente que no estuviera inscrita aquí les tengo unas pequeñas notas sobre cómo comprar en doTERRA pero creo que la mayoría la mayoría ya ya están dentro del equipo entonces si no fueran miembros de doTERRA y están interesados en adquirir los aceites por favor me escriben en Facebook o en Instagram como doble esencial ahí me pueden encontrar algunos de ustedes yo creo que ya tienen mi WhatsApp y me habla los aceites esenciales se pueden enviar a cualquier parte de Latinoamérica incluido Venezuela y están igualmente en Europa disponibles muy bien quieren que hagamos como alguna pregunta que mostramos alguna pregunta compartimos alguna o incluso alguna experiencia que ustedes tengan no me quieren compartir nada si se pueden usar continuamente o se ve el cuerpo dejar descansar los aceites siempre se usan con mesura ¿vale? por eso no es como uno se bebe un tarro entero en un mes de Slim & Sassy entonces ya puede entrar en su vestido de no sé qué los cítricos no hay ningún problema se pueden consumir siempre el digesten igualmente y puede formar parte de nuestra rutina diaria el Slim & Sassy lo mismo que hay épocas y también escuchar nuestro cuerpo igual nuestro metabolismo se activa y no necesitamos consumir tanto ¿verdad? a mí por ejemplo me gusta mucho consumir cítricos el Slim & Sassy ahora mismo yo no lo consumo el digesten si he comido algo que no me va si lo uso pero no lo consumo habitualmente para mí mi rutina son ahora mismo son los cítricos y en caso de comer un poquito demasiado no tengo que esperar a sentirme mal cuando sé que me he pasado un poco con la comida o algo que tenga demasiada grasa el digesten me va súper bien es decir no siempre vamos a tener que estar con el para las adicciones ¿cómo se usaría? la pimienta negra para las adicciones pues una opción sería difundido en difusor y se podría hacer una mezcla también adicciones ansiedad podría hacerse una mezcla se me ocurre pondría pues pimienta negra pondría bergamota o por ejemplo pimienta negra y balance sí para la gente que si fuese de fumar por ejemplo también va bien menta y hongard entonces por ejemplo las capsulitas los granulitos de hongard y menta eso sería una opción y y la pimienta tal vez inhalado así bien fuerte o incluso en cápsulas tabaquismo sí yo el tabaquismo en una ocasión hice un rolón y recuerdo que tenía pimienta negra bergamota y no sé si cedro también para bajarle un poquito porque el cedro para mí es relajante y también era para un hombre y bueno era un olor como con el que él se sentía cómodo y otro aceite que metí fue patchouli un olor en el que se sintiera cómodo y casi lo utilizara como un poco como perfume para que fuera su referencia el olor de su referencia y que lo identificara con ese momento de control de la ansiedad por el tabaco muy bien pues muy bien no sé si quieren dejarlo aquí qué discretos me van solamente en el chat muy bien pues buenísimo muchas gracias a todos a todas por haber estado aquí hasta el final hay nada sí yo te hago una consulta que ya me leíste si se tiene gastritis hemorrágica activa se puede utilizar alguno de estos o es mejor primero lidiar con la gastritis sanar bien de la gastritis claro si la gastritis la gastritis si es fuerte tendría que consultarlo no sé si alguna de las compañeras que está conectada podría hacer alguna cosa más tal vez lemongrass podría ayudar con gastritis yo como empezamos de muy poquito y luego podemos ir aumentando empezaría aplicando aplicando sobre sobre el estómago con coco con una crema empezaría tal vez con lemongrass la gastritis y más si es hemorrágica a mí no sé me daría un poco de apuro recomendarte algo ver también a qué a qué se debe si se está tratando tendría que consultarlo y más si es si es algo que está activo verdad si no sé si te ha ayudado ok sí gracias sí gracias gracias muy bien pues lo dicho muchas gracias a todas a todos a las españolas les deseo buenas noches y a los chapines les mando muchos abrazos sé que están en un momento muy delicado mucho ánimo les hablo desde aquí desde el futuro para nosotros también fue un momento muy fuerte tuvimos momentos muy fuertes en España con el con el COVID y parece que ya estamos saliendo entonces se sale les mando muchos abrazos y los extraño mucho gracias a Inara también te extraño adiós gracias Inara adiós a Inara a Inara a Inara a Inara